Tercer grado del turno mañana de la Escuela Piñón Arias, visitan el Cabildo del Duende Amigo, han venido directivos, docentes, acompañando a los niños y vamos a conocerlos también. ¿Tu nombre? Mariel. Mariel, contame cuál es tu experiencia hoy en esta mañana de diversión, pero también de aprendizaje. Es así, han aprendido mucho sobre las leyendas y no solo eso, se han divertido, están divirtiéndose los chicos, compartiendo un lindo momento. Gracias, ¿tu nombre? Patricia. Muy lindo, me encantó, los chicos se están divirtiendo, están compartiendo, les hacía falta esta salida. Muy lindo, aprendieron un montón. Un grupo que quería preguntar, todos querían saber, realmente la pasamos muy lindo con ellos. ¿Tu nombre? Andrea. ¿Y tu impresión, Andrea? Sí, la verdad que muy lindo, estaban compenetrados al principio cuando pasaron las leyendas, súper entretenidos, concentraditos y, bueno, con las preguntas. Y, bueno, al final, que ahora siguen, están jugando con risas. También hay un juego contado que está muy interesante, que también incluye las cosas que vieron en las leyendas. Bueno, también pueden jugar ustedes, ¿eh? Sí, no, no, no. Están re enganchadas las señas también con los juegos. Así que un saludo muy grande al cuerpo docente de la escuela, a los niños, y nos encontramos pronto. Gracias. 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 ¡Viva nada! ¡Viva nada! ¡Viva nada!